Lo que nos dejó... Una entrega que salió en el primer Playstation y es muy querida por la gente, veamos cómo está. Este videojuego es un runner donde controlas a Pepsiman. Tu objetivo es llegar al final del nivel antes de que se te acabe el tiempo. Tienes que esquivar todos los obstáculos que se te atraviesen. Nuestro protagonista puede saltar, deslizarse, acelerar y más. Durante los niveles puedes agarrar latas de Pepsi que te suman puntos y en unas ocasiones te atoras en un bote de basura, te persigue un objeto gigante o te subes a una patineta. Lo que nos dejó fue lo que dije al inicio. Es una entrega muy querida por la gente que lo llegó a jugar en el Playstation 1 u otros lados. Su jugabilidad está entretenida y se puede convertir en un desafío. Eso sí, es súper corto, en una tarde te lo puedes acabar. Pero ese poco tiempo que dura te la pasarás bien y más que sus pocas canciones que tienen están muy buenas. Una entrega recomendada si eres fan de los runners y de la Pepsi. ¿Qué opinas de este juego? Dilo en los comentarios.